La vida de Cruz Almenor La zona de Corona costa estuvo dominada por el azul, el azul de los vientos alados y el azul del alma de la gente de Manicuare, región del estado Sucre donde nació y concluyó la corta vida de un gran poeta nuestro. Aquí vivió sus últimos momentos, herido a muerte por la cruel dolencia que también Lázaro sufriera. Esta fue su casa, clavada junto al mar, hundida en el azul que el escritor cantó en numerosos versos. Azul que del cielo emana, y azul de este gran mar que me consuela, mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Aquí cantó el poeta al destino implacable. Me sembró en una cima, me sembró en una roca cerca del mar azul, rodeado de cardos y agresivas espinas que me fueron clavando como un cristo en la cruz. Pero no sólo Manicuare da cardos y espinas y matices azules, también da la noble arcilla para la alfarería. Dura tierra para la dura vida de mujeres y plantas, dura vida para el poeta que renunció a su novia, pero no a escribir con dolorosas manos mutiladas, que ya ni la pluma pueden empuñar. Un aporte cultural de Empresas Polar.